¿En manos de quién vas a dejar el futuro de tus hijos? ¿En manos de quién vas a dejar tu casa? ¿En manos de quién vas a dejar la seguridad de tu familia, la salud, la escuela y el crecimiento? ¿En manos de quién dejarás tus sueños y tus deseos? ¿En manos de quién? México necesita de fuerza para resolver los problemas. Y de corazón para entender lo que sientes. ¿En manos de quién vas a dejar tu esperanza? ¿En manos de alguien como tú? Que sienta como tú, que viva como tú, que luche como tú. ¿En manos de alguien fuerte? Fuerte como tú. Fuerte como tú. Fuerte como tú. Gracias.